...que la provincia adhiera a esa ley nacional a través de la 8.838 en su artículo 74, esto estamos hablando específicamente de la ley provincial, donde, como usted muy bien lo dice, se crea o se forma este fondo para discapacidad. Y con la sorpresa de que a partir de este mes de febrero se han visto todos los empleados públicos, bueno, nosotros la mayor repercusión la tenemos aquí en el municipio, donde en el bono de sueldo viene descontado, aparte de los ítems de OSEP, que como todos ustedes saben es la obra social obligatoria que tenemos los empleados públicos, hay otro ítem que justamente dice eso, fondo de discapacidad. Cuando se va a averiguar, nadie tiene la respuesta, nadie sabe, entonces a través de este proyecto lo que nosotros pedimos justamente cómo se va a manejar estos fondos, si van a ser distribuidos las distintas delegaciones de la OSEP por departamento, si en caso que se distribuya va a ser de acuerdo a la cantidad de afiliados, quién va a optar o poder hacer uso de estos fondos, si tiene prohibición de que sea distribuido con otro destino. Bueno, en realidad, ante este desconcierto de la respuesta, es que este proyecto de declaración buscamos que se haga eco a través del gobierno de la provincia, a su directorio de la OSEP a nivel provincial y a la delegación aquí en San Rafael. Lo que a nosotros nos interesa es si ese monto sumado en su totalidad va a ser distribuido de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenga por departamento. Haciendo un poco de docencia democrática, un proyecto de declaración, ¿qué camino sigue? El proyecto de declaración, una vez que sale aprobado, que tengamos las sesiones ordinarias correspondientes aquí en el Consejo Liberante, que todavía no se inician porque el inicio se da luego del discurso del intendente, que seguramente, todavía no hay fecha, pero seguramente va a ser la semana que viene o la próxima más tardar, y bueno, y que salga, que espero que también nos acompañe, el bloque oficialista, se manda copia, como muy bien lo dice en uno de sus artículos, al gobierno de la provincia a través de su directorio. Entonces, lo que se pide es que en un tiempo prudencial el directorio pueda responder. También hay que aclarar que los proyectos de declaración a veces son una especie de deseo que tiene el concejal de poder llegar a obtener una respuesta. Por supuesto que el funcionario provincial no tiene la obligación de darle esa respuesta. Ellos, el responsable ante el cumplimiento y el pedido, para eso están los legisladores provinciales. Por eso son proyectos de declaración en el caso de los concejales, porque son una especie de deseo en cuanto a que, en este caso, se dé cumplimiento con una respuesta, en otros proyectos a que se lleve adelante una obra. Pero, en definitiva, buscamos que entre distintas fuerzas haya una respuesta y una explicación para la comunidad, ni más ni menos de eso. En definitiva, es para el empleo público.